La Reserva Federal de los Estados Unidos incrementó su tasa de interés 18, buscando contener la creciente inflación. Los creadores de la política económica en ese país afirmaron que los estadounidenses deben esperar seis incrementos más durante el 2022, llevando a un aumento total del 2.8% al finalizar el 2023. Seúl, Corea del Sur, reportó que Corea del Norte habría intentado lanzar un misil balístico en una nueva prueba el pasado miércoles, pero este explotó poco tiempo después de despegar. Washington, el Senado de los Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que convertiría en permanente el horario de ahorro de luz solar, lo que haría que ya no fuera necesario cambiar los relojes dos veces al año. Tokio, un fuerte terremoto de 7.3 grados en la escala de Richter, sacudió el mar territorial del Japón el día de ayer, durando más de dos minutos y generando alertas de tsunami que posteriormente fueron canceladas. El mismo generó interrupciones en el fluido eléctrico, afectando a más de dos millones de personas. Washington, una auditoría encontró que la gobernación de Nueva York, bajo el mandato de Andrew Cuomo, engañó al público al no reportar 4.100 fallecimientos en hogares geriátricos durante el primer año de la pandemia. Seúl, Corea del Sur reportó su más alta cifra de contagios de COVID-19 en lo que va corrido de la pandemia, con 400.741 casos nuevos durante el miércoles, jalonados por la subvariante VA2 de Omicron. Por su parte, casi la totalidad de los lugares de pruebas a aguas residuales en los Estados Unidos han registrado un incremento de detección del virus, en lo que ha sido calificado como una señal temprana de resurgencia de contagios. Washington, Doc Enoff, esposo de la vicepresidente estadounidense Kamala Harris, informó haber salido positivo a COVID-19, junto con por lo menos nueve demócratas de la Cámara de Representantes, quienes estuvieron congregados en un evento social. Uclán, Nueva Zelanda, confirmó que abrirá sus puertas nuevamente al turismo a partir del próximo 12 de abril, pese a que las cifras de contagios diarios de COVID-19 se mantienen cerca de niveles récord de pandemia en su territorio. New York, Wall Street, registró una fuerte jornada al alza el día de ayer. El Dow Jones subió en un 1.55%, el Nasdaq en un 3.77% y el Standard & Poor's en un 2.24 puntos porcentuales. Por su parte, el crudo Brent se cotizó en 99 dólares con 42 centavos el barril, mientras que el WTI lo hizo en 96 dólares con 60 centavos. Washington, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, compareció ante el Congreso de los Estados Unidos de manera virtual, recibiendo una ovación de pie por parte de miembros de ambos partidos. Volodymyr Zelensky, nuevamente le solicitó a Washington apoyar la implementación de una zona libre de vuelos sobre su territorio nacional y recordó los ataques de los que fue víctima los Estados Unidos en Pearl Harbor el 11 de septiembre del 2001. Por su parte, el gobierno de los Estados Unidos se comprometió a brindarle a Ucrania 800 millones de dólares en ayuda militar adicional, incluyendo misiles antiaéreos y antitanques, mientras que los advirtió a Rusia en contra de utilizar armas químicas o biológicas. Las fuerzas militares de Ucrania llevaron a cabo una contraofensiva contra tropas rusas a las afueras de la capital y en el sur del país, buscando infligir un máximo de pérdidas más que retomar territorio. Por otro lado, fuerzas rusas bombardearon el teatro de la ciudad de Mariupol, en donde se refugiaban cientos de personas, pese a que a las afueras, en letras gigantes, los civiles habían escrito la palabra niños en ruso. Las autoridades rusas negaron los hechos. Finalmente, más de 10 personas perdieron la vida cuando artillería rusa golpeó una fila en la que civiles esperaban alimentos en Chernivir, al norte de Kiev. La Haya, la Corte Internacional de Justicia de la Haya, aceptó la solicitud de Ucrania y decretó medidas provisionales dentro de la demanda de Kiev. Presentó contra Rusia por violación de la Convención de la Prevención y Castigo del Crimen de Genocidio, ordenándole a Moscú suspender de inmediato todas las operaciones militares iniciadas el 24 de febrero del 2022 en territorio ucraniano. La Haya, la prima valerina principal del famoso ballet de Bolshoi de Rusia, Olga Smirnova, denunció fuertemente la guerra de su país contra Ucrania y desertó uniéndose a una compañía nola.